Y también este año los panteones nuevamente recibirán a familiares de los difuntos tras el cierre durante 2020 por la pandemia. Rodolfo Dorantes, tú estás en el Panteón Shoco en Coyoacán, Menlazo. Gracias, qué gusto saludarte, efectivamente, y es sobre Avenida Cuauhtémoc y el Circuito Interior Río Churubusco y relativamente baja afluencia de personas han llegado a este lugar, incluso otros panteones como el Panteón Francés que se encuentra en Viaducto y Cuauhtémoc, también recorrimos ese lugar, y esto principalmente se debe, Yuri, a la conciencia de los visitantes ante la emergencia sanitaria por la contingencia de salud derivada del COVID-19, aunado a que la costumbre de los mexicanos de visitar los panteones es el día 2 de noviembre cuando llegan las almas de los aldutos. Si me lo permites, vamos a escuchar y vamos a ver este sondeo que hemos preparado. Un día nos hacía falta, visitamos un promedio de 6 panteones en esta época. Gracias a Dios, pues, afortunado, ¿no?, porque seguimos con vida y gracias a Dios nos presta vida para poder venir a ver a mi papá, a mis abuelos, más que nada, ¿no? Hace un año no se pudo desafortunadamente y, pues, a desquitar este año lo que no pudimos hacer hace un año, ¿no? Venimos solamente dos personas y tratamos de que sean con la sana distancia, con cubrebocas, todo. Yuri, y poco a poco los panteones se visten de este color amarillo de la flor de cempasúchil, también de un color blanco de la nube y, por supuesto, de las margaritas, así como, bueno, pues, los tradicionales tonos coloridos de la gladiola, flores que son comercializadas principalmente en los accesos de este espacio. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un operativo para evitar que se registren aglomeraciones en la zona. Lo que tengo que informar, por supuesto, nosotros estamos pendientes, Yuri. Gracias, Rodolfo. La verdad es que yo creo que quienes ya se nos adelantaron en el camino seguramente tendrán, ¿no?, ganas de decirle a todos sus deudos aquí, a todas sus familias y la gente que los quiere ir a visitar, que sí lo hagan, pero con prudencia para que no se les unan pronto, ¿no? Efectivamente, a tomar todas las medidas, sobre todo aplicación de gel antibacterial, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Así es. Gracias, Rodolfo. Adiós.